Para mí y para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es una satisfacción estar aquí esta mañana inaugurando esta nueva sede de uno de los institutos madrileños de estudios avanzados conocidos como INDEAS. Hace siete años, afrontamos el reto de crear una serie de centros de investigación que fueran centros de excelencia y que fueran referentes en siete áreas estratégicas del conocimiento. Hoy podemos decir que los siete INDEAS de la Comunidad de Madrid se han convertido en siete historias de éxito. Solo en este Instituto de Alimentación de la Comunidad de Madrid se han invertido desde su creación 14 millones de euros. Y hoy contamos ya con 32 investigadores llegados de algunos de los mejores centros del mundo que con sus proyectos nos están permitiendo avanzar en un campo tan importante y con tanta incidencia en nuestra salud como es el de la alimentación. Esta magnífica labor científica se ha plasmado en nuevos avances en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares o en la lucha contra el cáncer, todas ellas a través de la mejora en la alimentación. Hoy Madrid es un foco de atracción científica y tecnológica de primer orden y sin duda alguna la región más innovadora de España. Hoy Madrid invierte el 2% de su PIB en investigación y desarrollo, lo que nos sitúa por encima de la media nacional. Un esfuerzo inversor que se ha duplicado en los últimos años y que supone ya el 26,5% de la inversión en investigación y desarrollo que se realiza en toda España. Un esfuerzo inversor que se realiza en toda España.